A ver te lo muestro Que de ti no me acuerdo Yo beso tu retraso Cada vez que lo veo Para que no te amese Que yo ya no te quiero Para que no te olvides Te mando una carta Y con ella mi vida Y con ella mi alma Y con ella mi alma Te pido de Dios Por ti Amén Música Música Clarita . Música Grandes notas te amo, yo te leo ya me hielo, para que nunca piense, que yo ya no te quiero, para que no me olvides. Te mandas a tu una quieta, mi querida ya me hielo, mi querida ya me ama, te pido adiós por ti, amor. Y así fue, que yo ya no te quiero, para que nunca piense, que yo ya no te quiero, para que nunca piense, que yo ya no te quiero, Porque de ti no me acuerdo Cada vez que lo veo Ahora nunca pienso Que yo ya no te quiero Ahora que no me olvides He mandado una clave Y con ella me mira Y con ella me anima Y le digo adiós Por ti, amor Y le digo adiós Por ti, amor Ahí quedó ¿Cómo se llama María Elena?